Muy buenas a todos, aquí estamos desde Nativa Total War y vamos a empezar una nueva campaña con el Imperio Romano de Occidente Objetivo, hacer una campaña bastante larga y recobrar el antiguo esplendor del Imperio Romano Primero, afianzarnos y los territorios, bueno, defendiendo de las hordas bárbaras Que son como los suevos, los pándalos, los ostrogodos Y vamos a poner de objetivo... Nada, esto es muy poco Venga, sí, está Y vamos allá Difusión muy difícil, legendaria, alianza imperial e integración cultural A lo mejor cambio de cultura a... creo que era paganismo greco-latino, creo que era así Que era la antigua religión que tenían Que era la antigua religión que tenía Y a ver como se acampañan, va a ser larga, eh La de los ostrogodos no pienso... que sea larga No mucho El aire estaba cargado de humo y sangre El Imperio Romano estaba dividido Desde las columnas de Hércules hasta los lejanos dominios del Adriático Y luego se extendía el Imperio de Occidente Una tierra sagrada conquistada por grandes hombres Pero sus sucesores desatendieron a Roma Y lucharon por los vestigios de una gloria pasada O ponían a un lado sus mezquinas diferencias O sucumbirían a la bárbara oscuridad Roma y Oriente se tienen que unir Y he aquí un caballo bermejo Y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz Y ya se irá pillando A saber por qué pegan estos bajones Porque a veces pega, a veces no Como le venga Ahí, ha vuelto Era la voluntad del emperador Teodosio Que Roma quedase dividida Que se llame esa la historia Poco dinero A ver El primer problema Creo que van a ser Esta ciudad Esta Va a ser Esta ciudad Lo cual vamos a tener que unir Tropas Pero principalmente esta Aquí vamos a No que sea Bueno Levantar a estandarte He visto Si Es que esta ciudad Es importante Muy importante Tengo que protegerla Unos comitadenses Creo que son comitadenses Unos fronterizos Aquí Protectores de Amnichi Britania Vas a ser el problema Va a ser un problema Hay que proteger Camelot 1 Vamos a Decir adiós a A Boroco Vamos a decirle adiós Ha sido un placer Pero me voy Arlondino Arlondino Te voy a poner Un Hay campo No Pues un Hay campo de reunión Alimentos Vale Vale Aquí el problema Son los Los huevos Vale Tú Os vais a ir Aquí Y vas a dejar Algo que De orden Público Como es un foro Y alimentos Que es ¿Dónde está? Aquí Vale Tiene buen Nada Sanidad Todo me empeora Sí Vale Y vamos a juntarlos No porque Si pagamos Greco Romano No está bajando Dudo que Sea difícil Convertirlo Vale Ejército más pequeño Pero Con más unidades Lo cual Es efectivo Aquí Protegiendo la ciudad Y aquí Aquí vamos a defenderla Con lo que tenemos Que se gasten unidades Hispania Lo quiero Cerca de De la frontera Vale Vamos a poner Ya Quiero un Toledo Y vamos a un campo de reunión Creo Se llama un campo de reunión Campo de reunión Sí Vamos a usar un campo de reunión Y en Palma Calaris Calaris Es Amuraya Sí Pues Tiene el puerto Aquí Vamos a ponerle Un foro Sí Ya estoy Es que estoy ampliando Ya las zonas Pero y si no me da el dinero Pues ya la hemos fastidiado Vale Ciudades Que vamos a perder Sí o sí Según Dios Seguramente Vamos a decirle a Dios También Menos territorio Vamos Segurísimo Vamos Es que lo tengo Clarísimo Vamos a acordar Un matrimonio ¿Quién eres tú? Para Hacerme una Contrafuesta Que no tiene nada Que ver Con el acuerdo Si me quieres dar dinero A ver Campeón Yo me uno contigo A la guerra A cambio Si me uno Contra los Alanos Aunque luego No voy a hacer nada Es más guerra Lo que me faltaba También Yo también Vale Lo del Ya la casaré Es que es lo único Que necesito Casarla La tengo Que casarla Toma Chicos No me tengo No sepa Hablar contigo Mi maestro Extendió El más Magnífico Bienvenido Bienvenido Y Vos Honorable People ¿Qué Sabina Vos 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 Por esta zona Es que está Muy mal Así que Voy a poner Al propio Emperador Y el otro ¿Pero por qué me atacas a mí? No sé lo que has hecho Emperador De Oriente No No sabía Es que era muy obvio Voy a ver Si tú Tiene Mira Se han pirado Ahí está A ver Unos Servicios Sanitarios Un campo Y falta Falta Dinero Vale El puerto está Asegurado Tampoco me ha notado A esta ciudad Y vos ¿Quiénes Habla mal o Llegado Y me Puedo Llegar Tu Tampoco me han Atacado Esto Lo cual Me gusta Comandante 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 Vale Unimos Y tú Comandante Tenemos otro ejército Aquí Con una catapulta Encima Nos vamos a jugar en la ciudad El hombre que cae fuera de la ciudad. ¿En la ciudad? ¿Llegas? No llega. Pero por poco. Siguiente turno se une. ¡Muy bien! Pero esta ciudad tiene guarnición. Tiene mucha guarnición. Lo cual... tenemos un ejército bastante bueno. Para defender la ciudad suficiente. Y aquí... bueno... se puede hacer algo. No, ya viene. No, ya viene. No te me... Como te vayas para Roma... Capaz eres de pirarte, eh. Es que sé perfectamente De que te vas a ir A por España Que se te ve Bueno, rebelión Inminente Necesitamos esta ciudad también Será por quemar Si lo de quemar No gana dinero No, no, vamos a Tenemos que mejorar Esto Uh, aquí Sistemas hidráulicos Almacenamiento de suministro ¿Cuánto cuesta el foro? Necesito dinero para tropas Vale, hemos mejorado Las unidades ¿Qué requiere de Roma? ¿Qué requiere de mí? ¿Ready para las ordenes? Perfecto Son tropas de Como tenemos esa Habilidad de Si pasan Hordas Por mi territorio Vale, llegando aquí Lo cual Vamos a hacer Pum Y tenemos un ejército Bastante bonito ¿Cuánto tengo Los impuestos Normal Vamos a tener Apoyos Mira, tenemos Dinastía aquí Lo que me sorprende Lo que me sorprende Es que no No atacan Bueno, ahora atacarán Tranquilo Ahora atacarán Piénsatelo bien Lo de él Asaltar Que dudo que puedas Que dudo que puedas Y se pira ¿Dónde han ido? Lo que he dicho Demasiado tardaba Vamos a hacer lo que podamos Vamos a hacer lo que podamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venga, no te me quedes pillado Como haces siempre Vale Que me gustaría jugar una batalla de vez en cuando Si hubiera problemas Esas cosas Que me da que no, pero bueno Gracias Zona elevada Está, está la cosa fastidia, ¿verdad? Tenemos una elevación aquí Está la cosa fastidiada Fastidiada, repito ¿Se puede meter uno en él? Espera un momento ¿Qué han hecho? ¿Unas casas en un coliseo o qué? Defensis Testudo Vale Vamos a crear otra Otra capa Vamos a poner Barrera aquí Aquí, otra aquí Otra aquí No No, no, mal Mal Barrera Aquí Vamos a poner una línea aquí Y otra De Comitatenses Estos sí son Comitatenses Aquí General Aquí Caería Por aquí Y exploradores Aquí Venga Venga Ya esperamos We will hold these walls Or die, men The enemy cannot set one foot Inside the city The lord would never forgive us If the capital were violated By filthy invaders So We will hold, we hold, two arms Two arms Weeeeh, venga Por Roma Hemos avistado al enemigo Que Dice uno Es un buen día pa' morir Eh Pa' Que me dejo este huequín Eh No puedes ir por aquí Te Me estás vacilando Ah, no quiting Ah, vale, vale Ya me ha asustado Me ha asustado Eh, la caballería La caballería La caballería No, ve por aquí Que te da tiempo ¿Quién me ha...? ¿Quién me ha...? Tío, me han pegado un... Un viaje... Nos han tendido una emboscada ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la emboscada? Una torre ha quedado totalmente destruida Parece que no van, no van, no van por aquí Pero sí, ahí Con lo cual... Esto está por aquí Y por el flanco atacamos. Vamos a preparar otra carga, y ahora atacamos otra vez. Otra carga más, ahí estamos. No tengo para... No, ahí está. ¿Dónde está? Estaba bien. ¿Por qué luego me van a... me van a atacar aquí? Mira, mira, están cayendo, están cayendo. Bueno, han hecho mucho, eh. No. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. No. Gracias. 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 No. Gracias. 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 De la siguiente batalla. Es que yo cumplo y digo, si digo que esta batalla, esto no va a caer. Es que esta ciudad no va a caer. No, no tenemos tiempo para... Han hecho un buen trajo con los comités de tensión. Bueno espero que os haya gustado, dale a compartir y se agradece, y hasta luego.